Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos. Dios me los bendiga muchísimo. El régimen madurista esta vez dio un certero golpe. Se expropia el nacional para entregárselo a Diosdado Cabello. Esto se veía venir, ya que la demanda fue de casi unos 14 millones de dólares. Y no tenían todo ese dinero para pagar. Ya se sabía que se iban a apoderar del periódico. El director y presidente del medio de comunicación denunció que la dictadura chavista violó todos los procesos legales para embargar el edificio del periódico y usó la fuerza bruta. Señaló Miguel Enrique Otero, quien es periodista y director del diario venezolano El Nacional. Denunció tristemente que el régimen de Nicolás Maduro Moros embargó el prestigioso medio de comunicación con la intención de entregárselo a Diosdado Cabello para su fruto personal. Bueno, se salieron con la suya y aplastaron este medio para que ya no pasen las noticias de lo que está sucediendo en Venezuela. Están persiguiendo a la prensa y arruinándole sus carreras, dejándolos sin sus trabajos. Violando así de una vez por todas los derechos de libertad de expresión en el país suramericano. Otero se encuentra exiliado en España y desde allí habló claramente. Y explicó que la forma en la que la dictadura chavista ha llevado a cabo el embargo contra el diario es una nueva modalidad de expropiación distintas a las que empleada el ex fallecido presidente Hugo Chávez. Bueno familia, esperemos que todo salga bien y que le den más tiempo al nacional para poder pagar su deuda. Que la comunidad internacional ve como ilegalmente. Bueno mi querida familia, hasta aquí la información de hoy. Nos estaremos encontrando en el próximo video informativo. Que Dios los abrace con toda su misericordia, los cuide y los bendiga siempre. Hasta la vista, nos vemos, nos escuchamos, chau chau. Chau chau. Chau chau.